Con el pentagrama a rebosar de notas y la agenda llena de contratos, comenzaba la cuaresma de 2020 para las bandas y agrupaciones musicales de Sevilla. El miércoles 26 de febrero, el de Ceniza, comenzaba la cuenta atrás para la Semana Grande hispalense. Pocos días después, el 14 de marzo, se publicaba el Real Decreto-Ley que marcaría el inicio del estado de alarma. Ese mismo día, se hacía pública la suspensión de las procesiones de la Semana Santa de 2020. Para tomar una decisión como esa, la Organización Mundial de Salud tiene que hablar con el alcalde. Desde el inicio de la pandemia, las bandas y agrupaciones musicales se han ido adaptando a los diferentes escenarios que el desarrollo de la crisis sanitaria ha planteado. Pero, ¿cuál es su situación actual? Sin grandes eventos o nuevos contratos a la vista, los órganos directivos de las bandas se encuentran ante un futuro incierto y lleno de incógnitas. ¿Cuál es su situación económica? ¿Y las previsiones para los próximos meses? ¿Podrán las bandas soportar otro año sin procesiones? ¿Desaparecerán algunas formaciones? ¿Qué ocurrirá con las agrupaciones juveniles? ¿Y con los negocios que dependen de la música cofrade? Todas estas son preguntas que sobrevuelan a las bandas de Sevilla y que preocupan a sus músicos. Hoy rompen su silencio. La situación actual abre un escenario inédito para todos, en el que las agrupaciones musicales de la Semana Santa de Sevilla deben plantarse ante retos nunca antes vistos y abrir nuevas puertas que aseguren su supervivencia. Músicos y directores se enfrentan al silencio más largo de las bandas. Pues bueno, la suspensión de la Semana Santa de 2019 y a su vez los conciertos que había programado para la cuaresma, que la mayoría se fueron al garete antes de que llegase la Semana Santa, pues la verdad que a la banda le ha supuesto un palo bastante grande, porque nosotros, aunque tengamos muchas cosas durante el año que hacer, que gracias a Dios las hacemos, las bandas de corneta sobre todo, las bandas de Cristo vivimos por y para la Semana Santa, además es nuestro fin, o sea, nacen para eso y aunque hagamos muchas cosas durante el año, la Semana Santa es lo que nos mueve durante todo el año a prepararnos, a estar trabajando tantas horas como se trabaja, tantos días y todo se prepara siempre mirando lo que son los ocho o nueve días de Semana Santa y bueno, de buena primera, cuando faltan quince o veinte días te dicen que no hay Semana Santa, cuando tú tienes todo el trabajo ya realizado, los estrenos preparados, todo, la uniformidad de la gente, comprar otra materia de Semana Santa, ciento y pico de ensayos por delante, tantas noches haciendo, intentando hacer música y preparar la banda para la Semana Santa y quince o veinte días te dicen que no hay Semana Santa, pues claro, te desmoraliza. Al principio te coge sorpresa, porque nadie se lo quería creer, todo el mundo decíamos que íbamos a estar diez o doce días parados y que íbamos a poder continuar, incluso creíamos que iba a ver Semana Santa, pero claro, empieza a pasar el tiempo, el confinamiento, empieza a alargarse y ves que todo se va perdiendo y bueno, pues la ilusión se viene abajo, claro que se viene abajo y todo se hace, se magnifica cuando llega la Semana Santa, cuando llegan los días de la Semana Santa, si es verdad que los conciertos te dan mucho coraje, te da mucha rabia de no haber podido actuar, pero cuando llegan los días de Semana Santa es cuando verdaderamente te das cuenta de que se ha estado trabajando todo el año y que lo que nos mueve y nos lleva a estar en esta afición, pues se ha caído y bueno, hay que intentar levantar los ánimos. Bueno, emocionalmente ha afectado mucho, pero más que nada la Semana Santa del año pasado, no ten en cuenta que faltaban dos semanas para que fuera Semana Santa cuando empezó el confinamiento, entonces emocionalmente pasamos una Semana Santa muy dura y bueno, los jóvenes que después de todo un año trabajando, lo pasaron muy mal, los mayores también, pero tú sabes, estamos más ha hecho ya estas cosas, este tipo de cosas, pero este año digamos que emocionalmente no se está notando mucho, de momento por lo menos no se está notando mucho, la van a gozar de una gran salud y están enseñando mucha gente, los ensayos son multitudinarios, mucha gente por parte siempre y no se nota mucho que bueno, que sabiendo que el año viene a ver Semana Santa no está afectando demasiado y aparte bueno pues con trato, el concierto y eso tampoco lo está habiendo, pero económicamente si verdaderamente va a ser un palo grande y gordo para todas las bandas de Sevilla, bueno habrá bandas que lo sientan más que otras porque las que depende más de una hermandad o no, nosotros después del año pasado, de la Semana Santa, el año pasado, pues casi todas nuestras hermandades, cuando se pusieron a saltar a la altura de lo que se tiene que poner, no, porque no hacía falta, entonces se destipuló una cantidad para que ellos no subvencionaran un poco porque teníamos que una serie de gastos que son fijo, que eso no podemos quitarlo y no se va a estar siempre, entonces estas hermandades pues cumplieron y pagaron sus contratos, aceptando un par de ellas que espero que pronto se pongan al día y que no haya ningún tipo de problema, después lo que pasa es que este año un contrato de conciertos no hay, de semana de navidad poca cosa queda y entonces este año si va a ser bastante maduro porque nadie quiere firmar un contrato, es lógico, yo te digo que las bandas que pertenecen hermandades sí, porque bueno, tienen una mandada detrás que las está respaldando, pero hay otras bandas que no pertenecemos a ninguna hermandad y lo vamos a pasar muy mal, muy mal porque si no firmamos nada, no tenemos nada, imagínate que en ingreso cero los gastos quedan o no los vas a tener, entonces está complicado. Pues lo primero y fundamental es lo emocional, lo económico ya lo iremos solventando con espere y con paciencia, pero lo emocional sí que es verdad de que a nosotros nos ha llenado aparte de muchísima tristeza, de muchísima incertidumbre en qué es lo que somos, para qué estamos y qué futuro tenemos, porque si analizamos qué es lo que en teoría es la semana más esperada de todo el año para todos los cofrades, los que verdaderamente trabajan durante todo un año para que esa semana tenga lo que tiene que tener a nivel musical son las bandas de música, de cornetas, de agrupación, son un año entero trabajando para superarse, sobre todo como persona y como músico, para disfrutarlo solamente una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el año, pues evidentemente hay muchas actividades que nos engrandecen el sentirnos partícipes de esta celebración. No vamos a olvidar que es una fiesta religiosa, pero evidentemente también se celebra la fiesta religiosa. ¿Qué ocurre? Que al suspenderse esta semana santa a ver 2020, pues nos hemos encontrado que no es que no seamos nada, es que no se nos ha echado de menos, porque la respuesta que hemos tenido, y no te voy a hablar a nivel de las hermandades de algunas bandas, pues yo soy una afortunada, yo sí es verdad que soy una afortunada en eso, pero conozco muchísimos compañeros que no son tan afortunados, muchísimos compañeros que a falta de 15 días con todo el trabajo hecho, pues no se les reconocía, ni la labor, ni la inversión, ni el sacrificio que habían hecho durante ese año para estar a punto en nuestra semana santa. Lo emocional ha sido muy grande, una frustración muy grande para todos, el que nos sintamos que podemos pasar totalmente desapercibidos, que en la inmensa mayoría no se nos va a echar de menos, cosa que hasta ese mes de marzo del 2020, para cualquier acto, se nos requería, se nos llamaba y se nos movilizaba, operaciones carretilla, que sí, para cualquier cosa. Lo más típico, un certamen de banda, o un concierto de banda, o una concentración de banda, pasa calle, todo con banda. Y muchísimas de las hermandades, pues evidentemente no han estado a la altura de la circunstancia. Dice que la caridad empieza por uno mismo, y las hermandades debían de haber empezado por mirar que si bien esas bandas no son hermanas, si son, se puede decir que cofrades de ellos, o de esas hermandades con esa responsabilidad, y que trabajan durante un año entero para esas hermandades, para todas, para las que... Y ya te digo, mira, Sevilla tiene esa, se puede decir que marca sin paz, en el que yo estoy seguro que en un alto porcentaje todas las hermandades de Sevilla han sabido responder, pero qué pena que para eso no se fijen en las hermandades de Sevilla muchísimas hermandades que no son de Sevilla, de su provincia y de otras localidades. En lo económico, pues la verdad que ha sido un palo muy grande, porque se han suspendido los certámenes, se han suspendido evidentemente la Semana Santa, luego se han suspendido las cruces, se han suspendido el corpus, se han suspendido muchísimas cosas, unos ingresos que las bandas cuentan con ellos para subsistir durante todo un año, y que pues en este 2020 no podemos contar con ellos. A nivel emocional, lo que me ha supuesto la suspensión de todos los actos que hemos tenido, y los ensayos para nosotros, ha sido en ese caso terrorífico, lo voy a decir porque teníamos muchos conciertos, muchas muchas ilusiones, todavía más cuando teníamos, tenemos el próximo lo que es el 25 aniversario y teníamos programado varias cosas, y a nivel emocional, la verdad que te hace mucho daño, mucho daño en el contexto de que sufres por los músicos, por la música, por Sevilla, y la verdad que ahora mismo yo creo que estamos todos los músicos, estamos muy dolidos con este, con esta nueva ola, incluso no ola, sino con esto que nos ha llegado, esta pandemia tan terrible, y a los músicos, yo también lo digo porque al ser también secretario y profesor de un conservatorio, pues imaginaros lo que estamos viviendo, y las bandas de música, yo creo que a más de una le va a doler, va a doler, sí. Pues la fuente de ingresos general, que tiene una formación musical, pues todo eso se ha perdido, realmente el sustento, casi el 90%, o no decir el 99%, o el 100% de las bandas de Sevilla, no de bandas de Sevilla, sino de las bandas de cualquier ámbito, casi eso es el mantenimiento anual de lo que es la vida, de una formación, pues todo eso se ha caído, se ha perdido, ya no solamente un año, sino con vistas a otro año más, con lo cual la situación ahora mismo es muy delicada y muy crítica, muy delicada y muy crítica. Yo creo que no, yo creo que las hermandades, hay muchas que si se han podido aprovechar de esta situación para dejar de pagar, yo creo que han aprovechado ese momento. No estoy diciendo que todas hayan dicho, mira, no voy a pagar, pero sí te puedo decir que hay muchas, que antes de incluso terminar la Semana Santa y de que se pudiera sentar a las formaciones musicales, se les ha dejado un poquito de lado. Cada una tiene sus problemas, habría que haberlo mirado, pero por supuesto yo te puedo decir, y te podría decir muchísimas cosas que nos han llegado, porque desde el Consejo de Banda de Sevilla, se le ofreció no solamente ayuda legal a las formaciones del Consejo, sino a cualquier formación que así lo solicitase, y te puede enseñar testimonios demoledores, donde hay hermandades que incluso no te renovaban porque tú hayas pedido un donativo o una pequeña ayuda. Yo creo que eso es un poquito duro a una formación, cuando una formación, siempre que se le ha solicitado la música para cualquier evento, cualquier cosa, siempre han estado ahí. Y en el momento que realmente hace falta una hermandad que esté apoyando, porque también es caridad lo que se está haciendo, es duro decirlo, pero es caridad, pues yo creo que muchas veces han mirado para el lado y hay verdaderos problemas. Va a haber más de una formación que desaparezca, seguro, por desgracia. Nosotros vamos a intentar en la medida de lo posible que no sea así, pero va a haber muchas que no van a poder afrontar la crisis que se está viviendo y van a ser muchas las que van a desaparecer. Si es verdad que muchas hermandades, sobre todo de fuera, ni se han puesto, vamos, que no han llamado ni a las bandas que las tenían contratadas y otros que no han querido ni negociar. Verá, yo siempre decía, era una frase que decíamos muchas veces, mejor siempre dos heridos que un muerto. Y hay muchas hermandades que han dejado que sus bandas, pues, vamos, que no han querido ni intentar negociar. Yo entiendo que la situación es mala para todo el mundo, pero también hay que entender que cualquier hermandad de cualquier ciudad grande tiene que tener mil hermanos, mil y algo, ochocientos, novecientos. Si eso tú lo multiplicas por siete, ocho hermandades, estás hablando de que tú, digamos que la parte más débil es la banda. ¿Por qué? Porque son cien componentes o ochenta, estamos hablando de bandas a lo mejor con menos componente, que son las que normalmente salen fuera, salen a otras poblaciones y tal. Digamos que es más fácil un colectivo de mil personas intentar ayudarse y arreglar el problema a dejar tirado un colectivo de setenta, ochenta personas, que la única forma económica que tiene de generar algo es tocando. Y si se han quedado sin tocar en toda la Semana Santa, pues, a ver, ahora qué hacen. Te digo que hay mucho de esto. Nosotros, gracias a Dios, somos unos privilegiados, lo digo siempre, porque el trato con las hermandades nuestras ha sido exquisito, ha sido, no tenemos que reprochar nada a nadie, al revés. Tenemos que estar agradecidos a todo el mundo. Y si es verdad que otros compañeros, sobre todo, te digo, sobre todo ha sido gente que tiene contratos fuera de Sevilla, en pueblos y tal, que supongo que habrá muchas hermandades estas, que es verdad que están también a la cuarta pregunta, porque la forma de generar económicamente es diferente, hay muchas hermandades de pueblos, incluso también aquí de Sevilla, pero, bueno, que la caseta de feria le supone prácticamente el poder manejar el montante económico de toda la temporada y, claro, es que no había feria tampoco, no había otra serie de, tampoco se han podido hacer velar ni tómbolas, que hay que también comprender que las hermandades, muchas de la parte económica que generan en el año, vienen de ese tipo de cosas que tampoco la están pudiendo hacer. Pero, bueno, yo creo que el acuerdo que nosotros llegamos con las hermandades nuestras ha sido factible, creo que no es una cosa para que nadie se quedase tirado completamente y creemos que en algún momento podremos resacir este, todo este maremán que tenemos ahora mismo encima y podamos otra vez salir a flote. Yo espero, yo te digo, todo depende del tiempo que estemos parados, que es el ser problema de todo esto. Pues mira, pues hay una diferencia clara, clarísima. Hay una diferencia y una no diferencia. Voy a empezar por la no diferencia. En cuestión del trato humano y la disponibilidad de colaborar, me he encontrado tanto con, prácticamente tenemos, tenemos cinco hermandades de Sevilla Capital y creo que son tres o cuatro, tres o cuatro, sí, estoy hablando solamente de Semana Santa. Tenemos cinco y tres. Todas la disponibilidad y la predisposición a la hora de colaborar ha sido del 100%. Ya te digo que son muy diferentes los contextos de cada una. Ha habido una gran diferencia, que eso sí que es económica, que eso te lo voy a decir. La gran mayoría de las hermandades de las hermandades fuera de la provincia, nosotros nos movemos siempre en un radio de 13 kilómetros. No salimos de 13 kilómetros de la provincia de Sevilla. Te estoy hablando de Semana Santa. Hermandades muy potentes, hermandades muy fuertes dentro de la provincia, dentro del cinturón de la ciudad. Claro, el tema de ingresos es muy diferente. Una hermandad de Sevilla, el ingreso de Semana Santa lo obtiene por la cuota de hermanos y por la subvención que le da el Consejo. La cuota de hermanos, más o menos, más o menos lo ha conseguido. Ya sabemos que la subvención del Consejo no. ¿Qué pasa con las hermandades de localidades externas al municipio de Sevilla Capital? El día grande de ello es, me lo invento, el miércoles santo, el jueves santo, el viernes santo, ese día, gran parte de esos ingresos sostienen con lo que es los donativos que hacen los fieles. Ese mismo día, cuando el paso está delante de tu casa, en tu pueblo, tú das ese dinero porque tú sabes que eres el hermano de toda la vida y tu familia de toda la vida de esa hermandad y de ese dinero. Claro, este tipo de hermandades ha perdido grandes cantidades económicas porque la cuota de hermanos comparada con la de Sevilla y además no tiene subvenciones por parte de un consejo de hermandad de Cofradía. Por tanto, económicamente, o mejor dicho, proporcionalmente, creo que han perdido mucho más dinero este tipo de hermandades que las hermandades de Sevilla y eso, lógicamente, pues se ha notado. Es cierto que las hermandades de la provincia siempre son las que menos se portan, las que mejor pagan. Esto les está viniendo muy mal porque ellos no son como las hermandades de Sevilla que tienen las cuotas depositadas a los bancos, ellos se basan más bien de la salida y aparte pues de las ferias, de las fiestas y este tipo de cosas no se han hecho este año. Entonces no tiene ingreso ninguno y les está costando mucho dinero mantener a la banda. Eso es cierto. Pero no creo que sea con ninguna malintención, sino porque es que no puede verdaderamente. Lo veo así. Las hermandades yo creo que sí que han estado, la mayoría han estado a la altura de la circunstancia. Ten en cuenta que nosotros, como te he dicho antes, las de Semana Santa, exceptuando un par de días que ya te digo que por problemas económicos, me imagino, pues todavía no están al día, pero bueno, que espero que se pongan en breve. Se han portado muy bien con nosotros, incluso algunas hermandades que no son de Semana Santa, que no se han firmado contrato y han tenido la elegancia de decir no llevan, que sabemos que os hace faltar dinero y han pagado un porcentaje del contrato, incluso sin haber firmado contrato, o sea que se han portado muy bien. Es cierto que las hermandades de la provincia que siempre son las que menos se portan, las que mejor pagan, esto les está viniendo muy mal porque ellos no son como las hermandades de Sevilla que tienen las cuotas depositadas a los bancos, ellos se basan más bien de la salida y aparte pues de las ferias, de las fiestas y este tipo de cosas no se han hecho este año, entonces no tiene ingreso ninguno y les está costando mucho dinero mantener a la banda, eso es cierto, pero no creo que sea con ninguna malintención, sino porque es que no puede verdaderamente, lo veo así luego. A lavo a las hermandades que nos han dejado de lado a sus talleres, a sus bordadores, a sus orofebres, a sus carpinteros, a la empresa de las flores, al cerero, yo alabo a todas esas hermandades. Con respecto a la música, es cierto que lo nuestro es algo efímero, lo nuestro se disfruta ese día y pasado ese día ya no, si tienes la suerte de haberlo grabado, haberlo vivido, se va a quedar en tus recuerdos, pero no se conserva año tras año, como puedan ser esos enseres. Vuestra de cariño me consta de que hay por parte de las hermandades, quizás muchas veces aparte del cariño hace falta ese tipo de ayuda, el preguntar qué necesitáis y en qué podemos ayudar, porque esas mismas frases son las que hacen los músicos cuando van a las hermandades, qué necesitáis y en qué podemos ayudar. Entonces, esa reciprocidad creo que se echa un poquito en falta en muchísimas hermandades. No que sea la excusa perfecta, yo entiendo que esta situación es para todo el mundo nueva, no es una cosa que tú tengas previsto y tal, pero yo no creo que por hacer ninguna hermandad creo yo que le haya pedido el 100% del contrato, a las bandas han estado siempre en saber a la altura de lo que estaba pasando, se le ha dicho que por lo menos se dialogue, vamos a tener ya un entendimiento, las hermandades no han podido salir porque no han podido salir, pero las bandas no han podido tocar no porque no haya podido tocar, entonces ahí hay un poquito de que la banda ha hecho un trabajo durante un año, por decir un ciclo, para poder cumplir su compromiso, que faltando 20 días para realizar no se ha cumplido, que es lo que ocurre, yo creo que hay un trabajo, las hermandades pues también le exigen a la banda una serie de cosas, las bandas hay que tener en cuenta que no es reunión de amigos y vamos a tocar, aquí lleva por supuesto lleva muchísimo trabajo por detrás, lleva pues ensayos, un local, lleva unos proveedores que tienen que estar sirviendo a las bandas, también tenemos una dirección musical, tienen una gestoría, unos gastos de consumo y no se ha visto, yo creo que las hermandades no han visto esa labor que hacen las bandas y yo creo que muchas han aprovechado que es un gasto menos que tienen que utilizar, se han despreocupado y habría que pensar y sentarse, porque hay bandas que tienen contacto de 2 y 3 años con una entidad y no se ha mirado, nunca se ha mirado, yo muchas veces hacía la pregunta al revés, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran sido las bandas las que no se hubieran presentado a tocar? ¿qué hubieran hecho las hermandades? Yo me siento triste, me siento triste porque veo mis compañeros desanimados, he visto cómo nos han dado de lado, he visto cómo, bueno, pues se ha volcado muchas veces una ira descontrolada hacia un colectivo que lo único que ha hecho siempre es colaborar y participar cuando se le ha necesitado, me siento triste y por supuesto también esto pues lo que te da más fuerza para seguir luchando, para no caer, no se puede caer, llamamos a los directores y tal, porque hay que seguir animando a las formaciones porque no se pueden caer en el olvido, yo entiendo que es duro, entiendo que es duro un chaval que tiene una habitual, habitualmente lo que hace es ensayar y encontrarse toda la noche con sus amigos, es una válvula de escape, un ensayo que está ensayando y que no puede hacer nada, no puede ensayar, no te puedes acercar, no puedes abrazar a tus amigos, una situación complicada y realmente yo me siento triste, pero no porque me sienta triste significa que no tengamos ganas de luchar, al contrario, vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando por esto, está claro, sin duda alguna. Sí. nos han dado mucho a la espalda, más de las que yo pensaba, sí, y además sin escrúpulos. pues volvimos a los ensayos en septiembre y la verdad que lo hicimos de una manera, empezamos al 50%, miento, empezamos al 25%, 25%, hicimos cuatro ensayos con bandas muy cortas, vale, de gente, dividimos la banda en cuatro y vimos que iba la cosa, que iba la cosa bien, que iba funcionando, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, pues vamos a probar dos días al 50%, que era martes y jueves, sin mezclar a esa gente, martes unos músicos, jueves otros músicos y vamos a ver cómo va evolucionando, la cosa iba bastante bien y vamos a empezar a ensayar más gente porque había problemas con gente que no podía venir, porque no querían llevar a su casa algo que vivían con personas mayores, sus hijos, cualquier cosa, Pues entonces decidimos de dar el paso a toda la banda completa, paso que no pudimos dar, claro está, porque paramos antes de todo esto. La verdad es que, como experiencia, la verdad es que me quedo con los músicos, Con su actitud, De tomar todas las medidas de seguridad, de hacerlo todo bien y demás, ¿no? Pero es que necesitamos necesitamos vernos, necesitamos sentir calor y la compañía de la formación, ¿no? Entonces los retomamos con un pensamiento único y era el tener fe y esperanza en que algún día tendría que acabar este mal sueño, ¿no? Hemos estado ensayando dos días en semana, hemos respetado porque vemos de que no había necesidad de acobiar a nadie, hemos respetado que si los partidos de fútbol, que si cualquier evento que hubiese, se dejaba que los compañeros pues también tuvieran su cabeza puesta en otras cosas, ¿no? Que disfrutaran de la familia y en estos dos citas de ensayo de la banda pues sobre todo cumplir con las medidas de seguridad, con las medidas sanitarias y que primase sobre todo la salud, ¿no? Era lo primero, ¿no? Cuando vemos de que la segunda ola que se sabía que iba a llegar en el otoño, que ponía las cosas complicadas, además, nosotros lo que procuramos fue antes que nada evitar, ¿no? El evitar el que el podernos ver pudiese llevar a que algún compañero pues cogiera el virus, ¿no? Entonces, decidimos de hacer un impasse en este reencuentro, ¿no? Y aplazar los ensayos hasta el día 16 de noviembre, ¿no? Como hemos visto de que la situación no es que no haya mejorado sino que ha empeorado, pues nos hemos vuelto a dar otro respiro hasta el día 9 de diciembre. Porque preferimos vernos un poquito más tarde pero vernos todo a vernos antes y que alguno nos falte, ¿no? Entonces, nos lo estamos tomando con esa filosofía, la de cuidarnos, que cuidemos de nuestra familia, que muchísimas veces miramos por nosotros mismos y no nos acordamos de que tenemos mujeres, que tenemos hijas, que tenemos padres, que tenemos abuelos y hay que mirar también por ello, ¿no? Entonces, nos lo estamos tomando con esa tranquilidad sabiendo y sin perder la esperanza de que vamos a tener en una Semana Santa en el 2021 y que ya nos prepararemos, que no hay por qué agobiar a nadie, ¿no? Claro, nosotros tenemos dentro de la banda tenemos al doctor Daniel Catalán, que es clarinete principal de la banda y doctor, doctor en medicina, entonces, claro, tenemos un asesor de primera orden en el seno de la banda, una persona que lleva muchísimos años con nosotros, aparte, amigo personal, entonces, claro, él ha estado todo el rato asesorándonos como médico en medicina que es, entonces, pues, nada, pues, cuando lo vimos más o menos claro, cuando otras bandas ya pusieron en funcionamiento, nosotros hemos ido un poco rezagados, un poco, somos, aunque parezca paradójico, somos la banda de la curroja, entonces, pues, hay que intentar el nivel sanitario como nunca tenerlo como gala, ¿no?, y como emblema, entonces, fuimos un poco rezagados, pero bueno, lo pusimos en funcionamiento, se elaboró un protocolo COVID, el consejo de banda, al cual quiero agradecer muchísimo el asesoramiento también que está teniendo con nosotros, nos aportó una serie de materiales, como tú has visto, tenemos, pues, gele, termómetro, papel, etcétera, etcétera, pero claro, una vez que empezamos aproximadamente durante unas seis, siete semanas y el tema de la pandemia fue increciendo y vimos también que luego, a nivel social, tampoco estábamos de lo más responsable del mundo, pues, entonces, ya de propia voluntad, pues, decidimos cortar los ensayos, que creo que fuimos prácticamente la primera banda que lo hicimos porque estábamos viendo a nivel sanitario, que es que el tema estaba empeorando constantemente y también un tirón de orejas que nos queremos meter a todas las bandas, no estoy ni mucho menos focalizando en ninguna, las bandas tenemos que tener también una responsabilidad como cualquier sector de la sociedad y en general la sociedad creo que no está a la altura de la pandemia que estamos teniendo. Hombre, tener otra vez que tomar la decisión de dejar la actividad principal que son los ensayos, hombre, claro que ha costado bastante y como la otra vez no nos lo queríamos creer al principio, decíamos, bueno, esto se arreglará en una semana o dos, empezarán a bajar los contagios, pero al revés, veíamos que cada día todas las noticias, todo, y además no solo aquí, ¿verdad? que estamos hablando que ya no es a nivel Sevilla, sino que es que a nivel España y a nivel mundial prácticamente, porque en Europa la cosa se ha puesto muy fea, países que en la primera oleada esta parecía que se habían salvado o parecía que habían hecho las cosas muy bien, ahora nos estamos dando cuenta de que están igual o peor que aquí en España y bueno, en relación con la gente de la banda, pues bueno, te puedes imaginar, la gente no estaba muy animada porque, aunque estábamos ensayando, tampoco teníamos una perspectiva de poder hacer, sabíamos que Santa Cecilia nos iba a celebrar como la conocemos o como la hemos hecho estos años atrás, desde el Consejo de Banda se han intentado hacer una serie de actos, les digo, bien con bandas más reducidas, bien en sitios al aire libre pero que se pudiesen aforar, pero bueno, hemos visto que cada vez que se intentaba organizar una cosa besta, había más contagios, había más problemas y todo ese tipo de cosas, una hipotencia, digamos que no te daban el beneplácito de hacerlo porque bueno, no se están haciendo otro tipo de cosas y tampoco te decían, oye, pues se puede hacer y no había ese ánimo de decir, oye, estamos ensayando para algo, estamos ensayando, prácticamente estábamos ensayando por mantener la banda a ralentir, ¿por qué? porque si algún día había que arrancar, de verdad, no estar en cero, es que arrancar de cero y ponerse otra vez en los niveles que estábamos en 2019, antes de Semana Santa, es muy complicado, después de haberte llevado prácticamente siete meses parado y si seguimos así, nos vamos a llevar prácticamente entre una cosa y otra, quitando los pocos ensayos que se hicieron en julio y los pocos ensayos que se han podido hacer ahora en septiembre, al final la banda, como no, esto no se arregle muy pronto, vamos, la banda está ahí, muchas bandas, nos vamos a estar un año prácticamente parado y esto, si es verdad que el nivel de las bandas de Sevilla, al no ser profesionales, al no ser gente de conservatorio, gente de estudio, se consigue a base de ensayar mucho, a diario, muchas horas y muchos días y creo que el nivel que había en todas las bandas de Sevilla, pues en algún momento creo que se resentirá, cuando volvamos va a costar otra vez de trabajar, esto no es una cosa que se encienda, que tú le den interruptor y se ponga todo el mundo a cien. También es muy difícil recuperar el nivel de la banda, es súper difícil, hace poco me encontraba con Dionis de la cigarrera y hablábamos los dos de esto y la verdad que los dos más o menos coincidíamos en el tema de los ensayos, tú llegabas ahora en septiembre cuando hemos vuelto y te ponías a ensayar y decías todo la leche con lo que antes éramos capaces de tocar y ahora mismito que sí, que lo tocan porque hay gente que está todo ordenado en su casa con el instrumento, que son virtuosos, que tienen una facilidad, pero esto ni va a ritmo ni va porque es muy complicado, eso es el trabajo, trabajo, trabajo y no, no se puede, no se puede, esto necesita un tiempo, no sé cuántos meses, pero mucho ensayo necesita y mucho trabajo. Motivar a los músicos ahora mismo es difícil, es difícil, sí que es verdad que lo intentamos con vídeos, que es el típico WhatsApp, ¿no? ¿os acordáis de este momento? Mira la alfalfa aquel año, mira la cuesta del Rosario, mira, intentamos con eso, haciendo, estamos haciendo también, mandándole obras que no solo de Semana Santa también, estamos abriendo un poquito más y obras para que ellos puedan ensayar en su casa, tácticas, técnicas de calentamiento, de mejora del instrumento y tal, pero es muy difícil porque el músico aparte, el músico cofrade, el músico cofrade que es al que nos estamos dirigiendo hoy en día, no al profesional sino al cofrade, ellos viven de venir cada noche a ensayar, de mejorar, de echarle muchas horas al instrumento y sobre todo de ponerse el traje de la banda, ¿no? Ellos, cuando tú te pones el traje de la banda y tal, es cuando sientes, ¿no? el trabajo que has hecho y el poder tocar sea donde sea, pero ir disfrutando de lo que haces, es cuando realmente lo viven, ¿no? Y es muy difícil levantar a la gente anímicamente, ¿no? De todo esto. Nosotros que tenemos una banda pequeñita también juvenil, pues lo que hicimos la última vez que ensayamos fue que todos los chavalitos que se habían preparado para las pruebas de acceso a los conservatorios, todo eso ensayaron con nosotros, echaron un ratito y, bueno, pues venga, pues que ellos vean, aunque no den ninguna, pero por lo menos que sientan ahí un poquito el calor de los compañeros, de cómo se realiza un ensayo en grande, cómo riñe el director y cómo se enfada algunas veces, pero también cómo aprenden. A estos compañeros, pues evidentemente que no pierdan la ilusión ni pierdan la fe ni tengan desesperanza, ¿no? Hay que seguir formando a los chavales, que seguir siendo un ejemplo para la ciudad, ¿no? Que, como yo siempre digo, las bandas son escuelas de ciudadanía y más pronto que tarde pues llegarán soluciones para todo el mundo, ¿no? Es verdad que no se ven a muy corto plazo, pero yo estoy seguro de que en un futuro no muy lejano se solucionarán todas las cosas y estos compañeros pues evidentemente podrán reincorporarse, como yo digo, a sus metas y a sus ilusiones, ¿no? Yo le mandaría un mensaje de esperanza, que no decaigan, que son momentos duros para todos, en todos los ambientes, en todos los sectores de la vida, lo que estamos viviendo es, hubiera sido impensable hace diez meses, como aquel que dice, no hubiera pensado nunca que nos hubiera pasado todo lo que estamos viviendo, ni lo que nos tiene que, lo que tenemos que vivir, pero yo tengo la esperanza, ¿no? De volver a ver una banda en la calle, de que tienen que estar otra vez todos ahí, de que tienen que seguir luchando, de que aunque nos pongan, yo creo que también, como se suele decir, ¿no? El Señor le da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros y esto es una batalla muy difícil y los guerreros que somos, como somos los músicos, vamos a estar pierde el cañón. Tenemos que seguir, tenemos que seguir, que también, que es el momento, que las bandas no se vean tan, tan desangeladas, que es el momento de que se unifiquen de una manera, primero por ciudades, por provincias, como sea, pero es el momento de unirse y de hacernos fuertes, que esto nos sirva de experiencia para aprender. Ojalá no pase nada más, no tengamos que vivirlo nunca más, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, porque esto es muy triste, pero yo creo que es el momento de dar ese paso adelante. Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta del millón, ¿cómo se van a gestionar los nuevos contratos? Nosotros, por parte de la banda, tenemos, tenemos una junta directiva más o menos una vez al mes, aproximadamente, para lo que es el control de todo, ¿no? Ahora con, con la pandemia las tenemos telemáticas, pero, pero las tenemos, entonces, pues, eso es una, una cuestión que queda todavía en el aire. Yo creo que, claro, a la hora de redactar los contratos, bueno, en el, conforme a la pandemia, a lo que me preguntaste anteriormente, pues lo que llegamos a una buena voluntad no escrita, ¿vale? En los contratos, da igual lo que pusiera, el tema de, de pandemia y de estado de alarma sanitaria, hacía que, que el papel tuviera que ser revisado, ¿no? Y la buena voluntad de las personas es lo que, ha hecho que la cosa vaya hacia adelante. A partir de ahora, pues a partir de ahora va a haber que plantearse nuevas cláusulas y nuevas reglas del juego. Posiblemente, yo que, me gusta una idea darle vueltas durante semanas y semanas, porque a lo mejor un día pienso una cosa y luego otro día tengo otra, otra visión, intento, intento escuchar a muchas personas, le pregunto a, a muchos asesores que tengo, le doy muchas vueltas, intento ser empático con la otra parte, pues creo que, más o menos va a haber, creo que un calendario, al menos lo que yo estoy pensando, un calendario, dependiendo de la cercanía a la suspensión del futuro evento, tenga unas cuantías económicas u otras. No es lo mismo que te digan seis meses antes que no va a ver Semana Santa, por ejemplo, porque el trabajo previo que hay que ser para Semana Santa no tiene nada que ver. nosotros preparamos la Semana Santa prácticamente con cuatro, cinco, seis meses de antelación. Estoy hablando de ensayos, búsqueda de partituras, hacer uniformes nuevos, una logística tremenda que tenemos. Entonces, no es lo mismo que te lo digan como este año, 20 días antes, que estaba ya todo el trabajo ya hecho con un gran coste, tanto humano como económico, que te lo digan cuatro meses antes. Y yo creo que ahí lo que vamos a tener que hacer las bandas o al menos mi visión que tengo y que lo quiero aplicar en mi banda, lógicamente esto hay que hablar de la Junta Directiva, tiene que estar aprobado, pero bueno, ya te lo digo a nivel como Presidente Director de la banda. Es un calendario de pago. Conforme más alejados estemos de la futura suspensión, menos sería la cuantía y cuanto más cercano, mayor sería la cuantía, no por otra cosa, sino por el gasto de recursos humanos y económicos que vamos a tener. Pues, los papeles, papeles son. Y yo no soy muy amigo de los contratos y de los... y de esas ataduras, Yo soy más partidario de entendernos, de darnos la mano y cuando dos personas se dan la mano no hacen falta cláusulas ni hacen falta papeles de por medio, Para mí, ¿no? Que las hermandades puedan pensar que en un momento dado con eso se ata, que si no, que si por motivo de extrema necesidad no hay salida, además, pues mira, muchísimas hermandades estoy seguro que intentarán o lo harán, ¿no? Las cláusulas COVID y todas esas cosas, ¿no? Yo soy más partidario de cuipro cuo, yo te doy, tú me das y que los dos estemos contentos y el día que uno no está contento de los dos, pues un abrazo, agradecernos lo que hemos disfrutado y que venga otro y empate, lo iguales o lo mejores, pero lo tengo clarísimo de que van a cambiar muchísimas muchísimas cosas dentro de las contrataciones de las bandas, ¿no? Cosas que nunca han sucedido a la inversa, nunca las bandas han apretado en las hermandades, siempre han estado a disposición de de las circunstancias que rodean una hermandad durante todo un año, ¿no? Siempre. Pero bueno, cada uno es como es, ¿no? Ahora mismo los contratos, yo creo que esto como en todo lo que está pasando a nivel mundial, esto va a tener que tener una revisión, va a haber contratos con una cláusula COVID, igual que en su momento hubo una cláusula por el tema del agua, que yo no entenderé nunca, porque, bueno, es discutible, o sea, si decían, había hermandades que decían que por qué te iba a pagar si había llovido y no había salido a la cofradía y yo a más de una le decía, bueno, tú le devuelvas la papeleta de sitio a los hermanos que no han podido salir, no, o incluso tú sales a las 3 de la tarde y yo a las 3 de la tarde pero la cofradía que sale a las 5 tiene posibilidad de salir, bueno, pues me voy a firmar contigo, firmo con la otra cofradía, ¿no? Hay cosas que son, bueno, pues que realmente la picaresca, ¿no? Muchas veces la picaresca sigue estando evidentemente clara y patente. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, claro, que con todo esto va a tener que cambiarse, a lo mejor hay que buscar una nueva fórmula de contratación con las formaciones musicales, estos contratos a largo plazo a lo mejor se pierden, una cláusula COVID, pero muy bien, pero usted está pidiendo el servicio de tener una banda a su disposición durante un año, a lo mejor no se va a tener que pagar después de la actuación, hay que hacer una entrega por adelantado, contratas un, igual que cuando contratas un manto, contratas un algo de orfebrería, cualquier cosa, pues tú haces una entrega a cuenta, porque tú tienes que mantener una serie de gastos, ¿no? Pues posiblemente tenga que ser una de las posibles soluciones que tengamos que ver con el respecto al futuro en las contrataciones de las hermandades con las bandas y habrá que mirarlo así y creo que si no se hace sería un error por parte de las bandas. Por supuesto que será una de las cosas que van a poner muchas pegas, muchas hermandades, pero creo, firmemente y fuertemente lo tengo claro, que eso debería de ser el futuro de muchos contratos que se hagan con las hermandades y además dejando las cosas muy cerraditas, muy claritas ante situaciones así, porque al final quien sale perjudicado en todo este sentido son las bandas. Hombre, si como se está diciendo la Semana Santa de 2021, tampoco se va a poder celebrar o celebrarse con las cofras viejas en la calle, que es para la que nosotros estamos hechos, para estar con las cofras viejas en la calle, a no ser que se invente alguien, algo donde las bandas puedan participar, pero que lo dudo bastante porque no hay tampoco, cualquier banda, son un grupo ya muy grande de gente para poderla mover por cualquier sitio y si esto de verdad no llega a una normalidad, aunque sea nueva, la normalidad, pero más o menos parecida a la que teníamos, va a costar mucho trabajo y como te decía antes, el problema puede estar en muchas bandas un poco más pequeñas o con menos recursos que después de dos años seguidos sin Semana Santa, muchas tengan que dejar la actividad por la parte económica y por la parte también de que bueno, son bandas con menos gente que a lo mejor la gente se agobia de no tener actividad y prefiere estar haciendo otra cosa y va a decir oye, dos años sin Semana Santa se acostumbran a otro tipo de actividades y dejan esto que es muy pesado, que esto de estar ensayando muchos días, tantas horas, tantos meses y tal, es muy pesado para la Semana Santa, que es el premio de verdad grande de todos los músicos que nos dedicamos a esto de la música de Cristo y a mí la verdad, un pensamiento, yo no quiero pensar en que nadie desaparezca y que tampoco compañeros de aquí pues dejen la actividad precisamente por eso, por el cansancio de dos años seguidos sin tener Semana Santa, pero la verdad es que te pones a pensarlo y ves que sí, que habrá algunos que lo tengan que dejar. Otra Semana Santa sin música, sin música, bueno, sin ninguna hermandad en la calle, yo creo que al menos ya nos habremos acostumbrado un poquito también, que es lo malo de esto, lo malo es acostumbrarse, pero seguiremos con la misma tristeza porque ya creo que ya tantos programas y ni tantos yo tuve no vamos a tener para porque lo tenemos visto todos, pero bueno, si después dios nos da que para el año siguiente la podamos hacer la cogeremos con más ganas y a nivel musical pues no se podrán hacer estrenos o bueno, quizás sí, porque yo supongo que los habrá actos en los que sí podremos hacer algo. en 2021 si la cosa sigue como va que le toca muy mal no sé no paro de leer noticias de que ya han creado una vacuna de que ya empezaba con la gente no sé cosas que no sé si son verdad porque tú sabes que hoy día lo del facebook la mitad de las cosas que ponen son mentiras y no se puede creer uno nada no sabemos escribidoramente no estamos informados para nada en ese aspecto de vacunas y ese tipo de cosas no creo que la semana santa no puede hacer nada creo que la semana santa necesita un tiempo de preparación si no lo tiene difícilmente va a haber una semana santa si tenemos un ensayo después tenemos un grave problema que tú debajo de un paso te vas a 40 personas hombro con hombro no podrían ir no se pueden hacer PCR para todas las personas que vayan ahí debajo de un paso es una cosa es casi imposible algo si creo que debían de hacer algo no se la prueba que se ha hecho con el gran poder por ejemplo que ha sido una cosa muy bonita muy bien hecha pienso que se puede hacer algo por intentar de una prueba muy dura que nos ha puesto Dios para ver si verdaderamente lo queremos pasen uno dos o tres años vamos a seguir estando pero necesitamos por lo menos un caramelo ponnos a alguien en la calle que estemos con nuestra distancia de seguridad y que por lo menos podemos ir a rezarle nada más nada más que pido eso llegaremos a esto por lo menos poder llegar a eso y espero que en mayo si soy voy a ser futurologo hay una explosión de alegría y existe verdaderamente una vacuna y salgan pasos a la calle y podamos vivir algo algo de lo que tanta falta yo tengo mucha fe en que vaya a haber semana santa el 2021 que pueda ser distinta seguro estoy segurísimo pero como fueron distintas las semanas santas de los años de de pandemia de guerras civiles de circunstancias que no están en la mano de las personas la vez la has podido solucionar entonces será una semana santa distinta y tendremos que acostumbrarnos a estas nuevas formas de semana santa con muchísima menos gente con muchísimas menos aglomeraciones quizás los acotamientos de las calles que antes tanto criticábamos ahora los veamos de lo más normal y aparte necesario pero bueno cofradía ha habido toda la vida de Dios yo recuerdo que y además se están pasando muchísimos informes que y muchísimas imágenes y demás que no recuerdo el mito cuál fue la última pandemia grande en Sevilla donde no se suspendieron las cofradías que haya que tomar otras medidas pues seguro que sí que las formaciones musicales de numerosos músicos perdón de un número alto de músicos tengan que buscar la fórmula de que no no haya tanto contacto o tan poca distancia entre un músico y otro seguro seguro que tendremos que hacer encaje de bolillo para así bien repartirnos los compañeros y yo creo que eso que tendremos que irnos acostumbrando esta nueva semana santa y tengo fe y tengo la verdad muchísima esperanza de que pueda haber semana santa en el 2021 ¿cómo vamos a estar en marzo o en abril? pues depende a lo mejor podemos podemos presentarnos un pequeño grupo de se me ocurre estoy inventando ahora mismo de 15 o 20 personas al templo ¿vale? en 1900 las bandas eran de 25 músicos la banda que sacaba Farfán a la calle era de 25 y en los estatutos de la banda de la Curroja de 1907 también eran 25 la plantilla no podía venir uno más ¿qué te quiero decir con eso? que una banda de 25 personas puede sonar y puede sonar muy bien a lo mejor es una posibilidad o la posibilidad de que estemos a lo mejor conciertos en espacios muy muy abiertos tipo la Plaza de España ahí estoy de acuerdo yo con el presidente del Consejo de Banda posiblemente tengamos que reinventarnos y a lo mejor en estos próximos meses el concepto de concierto de banda de 60, 70, 80 personas una banda de música y a lo mejor 100 personas una banda de cornetas y tambores o agrupación no podamos verlo pero si a lo mejor otro tipo de eventos si la situación actual cuando lleguemos al mes de abril que cae a primeros de abril este año la Semana Santa lo permite como conciertos y tal nosotros hemos probado que como te he comentado el 25% el 50% de los músicos se puede la banda se puede reducir una banda se puede reducir para dar un concierto nosotros estaríamos encantados de poder hacerlo la prueba estuvo en Cantillana salió todo bien es un concierto guardando la medida de seguridad haciéndolo todo como se debe de hacer yo creo que sería algo bueno pero claro hay días y días no o sea no días y días sino a quien quitas de la banda pero eso ya sería problema mío pero me imagino que al que sea hermano de Montesión no le puedes decir el jueves santo no tú este día no te toca o así con cada con cada hermandad sino que habría que tener mucho tacto y hacer las cosas bien yo creo que se podría hacer claro que sí hombre nosotros iríamos nosotros nos sentaríamos ya si hace falta ojalá pudiera hacer ese algo así la verdad que sí sería muy ilusionante vamos yo daría optaría por ese por ese modelo ya que algo tendremos que hacer sino que vamos que hacemos otra semana santa la televisión en lo que te estás hablando yo creo que sí que habrá opciones hay sitios amplios porque no lo vamos a hacer la calle porque nosotros porque no podemos dar un concierto en la calle o en en espacios amplios por ejemplo aquí tenemos la opción de poder hacerlo en el patio nuestro porque incluso nosotros podríamos hacer conciertos en nuestra hermandad en cigarreras si se podría hacer yo por qué no y por qué no se van a hacer estreno también en ese momento bueno pues la música no puede parar como dice el dicho que la música no pare no tenemos visto o sea nosotros cuando vino esto sabíamos o sea sabemos que la semana santa era difícil pero la semana santa es difícil en gran parte porque el público que va a estar que podría estar alrededor de una procesión es lo que más te puede imponer un cortejo normal no tiene por qué tener problemas a lo mejor los costaleros habría que buscarle fórmula de solución una banda guardando la distancia de seguridad no tiene por qué tener problemas el problema realmente es la cantidad de gente que masifica esos cortejos nosotros si podemos si podemos con la más mínima posibilidad que tengamos la música del consejo de banda la música de la semana santa de sevilla estará presente en cuaresma y en semana santa seguro estamos trabajando en ello tiene conciencia de ello también el ayuntamiento de sevilla y está por seguro que si hay la más mínima y remota posibilidad de que la música de sevilla suene en semana santa el consejo de banda y sus bandas estarán presentes en la ciudad seguro y con respecto a participar en actos de hermandad además ya te digo que las bandas siempre han estado a disposición de las hermandades para cualquier para cualquier acto para cualquier evento para evidentemente participar en lo que se nos requiere para mí sería muy duro que no hubiese semanas antes que estuviese yo amenizando algo para mí sería muy duro pegarme entero un año ensayando o por lo menos preparando lo que es la formación musical para luego llegar a amenizar algo no te sé de sí pero yo creo que las bandas no estamos hechos para eso las bandas estamos para acompañar a las hermandades en sus estaciones de penitencia y lo otro es algo que vino después los certámenes los conciertos eso vino muchísimo después pero muchísimo después las bandas no se crearon para dar conciertos ni para hacer certámenes se crearon para hacer las bandas sonoras de las cofradías lo mismo que los costaleros se crearon para llevar pasos en estaciones de penitencia entonces que hubiese que hacerlo pues no sé probablemente sea pero yo no soy muy partidario de ese tipo de actos yo creo que la cancelación de las cofradías en la calle lo va a notar el culto lo va a notar está claro la música cofrade va a estar ahí seguirá pero es palpable que es claro y evidente tú date cuenta y nada más que ver los números si todos los que hacen la estación de penitencia en su cofradía fueran a los cultos no se cabrían en las iglesias pero yo creo que lo que ha pasado con esto es que hemos descubierto realmente no hemos quitado las caretas de lo que hay y se está sufriendo en las hermandades porque no tampoco tienen vida no hay vida en las hermandades por las circunstancias no puedes juntarte esto es aquí van a salir mal parados muchos y más en lo nuestro también también lo que de lo que bebimos nosotros que son las cofradías y los cofrades que tienen que estar muy ligados también se insiste mucho en el tema de hacerse cursos de formación pero realmente de la nómina de hermanos cuánto van a los cultos cuánto van a las iglesias yo creo que que lo que esto también pues bueno pues realmente nos va a destapar las vergüenzas la semana santa es una protestación de fe es lo que nosotros utilizamos para atraer a las almas nuestra religión ¿no? ¿cuál es la idea? que yo recuerdo cuando yo era pequeño que en el colegio de Pionce donde yo estudiaba el cura don Rabón que era una gran persona hacía misa y en aquella época metía ya grupos de cante de poder no, no, un batería una guitarra eléctrica cantando canciones que no eran lógicos en una misa y decía yo te voy a traer a la gente de la iglesia como sea y hacer una cosa que sea demasiado estudiante pero que a la gente le guste traer a la gente a la fe a nuestra fe pues esto es igual la protestación de fe es el traer a las personas a nuestra fe a ver la vivencia de la semana santa y además ha quedado más que demostrado una vivencia anual no se vive durante una semana santa la semana santa es el culmen es más es curioso en el momento de la semana santa el ambiente que se respira es como el fado portugués ya se tiene añoranza de la semana santa desde el domingo de Ramos o sea el andaluz llega el domingo de Ramos y ya se siente triste porque ya se le están yendo los días y es algo muy curioso una sensación muy curiosa entonces la la demostración de la fe como digo no se demuestra en esa semana sino se demuestra durante todo el año si es verdad que lo que ha ocurrido con esta situación de la pandemia nos ha constreñido artísticamente expresivamente nos han dejado mudo y ciego y no podemos expresar a los demás nuestra necesidad de decirle en que creemos y venerar todo aquello que sentimos como parte nuestra y como parte de nuestra propia identidad entonces yo no creo que la fe en sí misma se vea afectada por esta situación es más yo creo que ahora más que nunca hay necesidad de fe la gente ahora más que nunca necesita creer porque estamos pasando un muy mal momento entonces la fe es el refugio el refugio de todos nosotros y necesitamos creer entonces ahora más que nunca necesitamos nuestras hermandades necesitamos nuestros hermanos necesitamos nuestros compañeros y los bebemos día a día pero sí que es verdad que las cofradías acercan muchísimo a las hermandades somos más cofrades que hermanos entonces es verdad que lo mismo que las bandas necesitamos sentir ese calor de los ensayos y de de la rutina nuestra las hermandades necesitan también las rutinas de las cofradías los cultos la preparación de una estación de penitencia el disfrute de esa estación de penitencia los recuerdos de esa estación de penitencia si no los hay hay muchos cofrades que no se acercan a las hermandades desgraciadamente pero es así ¿qué es lo que ocurre? que nosotros lo estamos pasando mal pero yo también soy consciente de que las hermandades lo están pasando muy mal porque hay muchísimos cofrades que no se acercan a sus propias hermandades a no ser que no tengan que sacar una papeleta de sitio entonces eso sería otra de las cuestiones que tendrían que analizar las propias hermandades ¿no? muchas veces hablamos de que si las cofradías lleva muchísimo público las bandas y es cierto pero también habría que preguntarle a las hermandades que si a las hermandades sin estaciones de penitencia tendrían el mismo número de hermanos o no tendrían el mismo número de hermanos si no tuvieran una estación de penitencia o una cofradía ¿no? pero bueno esto lleva ya muchos siglos y serán cuestiones que deban de analizar los que los que piensan que se va a dar solo a a la iglesia durante todos los años porque haya un culto ¿no? hay muchísima gente que le cuesta muchísimo trabajo ir a no ser que haya una cofradía hombre verás de la fe el que tenga fe en algo no creo que esto se lo vaya a quitar verás es que aquí yo vería otro factor aquí todo el mundo que se acerca a la semana santa al mundillo de las bandas todo el mundo no se acerca con la fe como por bandera aquí hay muchos matices la semana santa es una cosa tan popular tan grande que ¿cuánta gente hay que te dice no yo se ve a la semana santa pero yo no creo en te está diciendo que no tienes fe no te está diciendo otra cosa nosotros tenemos aquí compañeros en el mundo de las bandas que si no fuese porque tocan un instrumento quizás no se hubiesen acercado a la semana santa o a o a la iglesia si es verdad que aprenden a respetar y saben dónde están gente que no pisa una iglesia no está muy relacionado con el tema de las hermandades y sin embargo salen en la banda y respetan todo lo que se haga si 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 lo creo cuando no tienes contacto con algo cuando no tienes contacto con la cultura te interesa menos la cultura cuando no tienes contacto con la literatura te interesa menos la literatura cuando no tienes contacto con las personas que a mí me encanta viajar yo todos los años me hacía un viaje por el mundo donde podía este año pues no he podido hacer los viajes que quería cuanto menos viajo menos quiero viajar cuanto más viajo más quiero viajar pues esto creo que va a pasar algo parecido desgraciadamente es verdad que posiblemente el nivel de recuperación pues se tarde un tiempo pero se recuperará pero yo creo que cuanto más desvinculación haya entre un creyente con su hermandad con su parroquia con su barrio pues más va a tardar un poco en reincorporarse pero soy optimista y creo que en cuanto termine esto creo que que el tirón de de los artibles sevillanos ¿no? te hablo coloquialmente creo que tirarán del resto ¿qué es la cuestión? ¿dónde se ha afectado? pues claro en la expresión la expresión artística y en lo que a mí me compete en la música claro necesitamos necesitamos transmitir y las bandas en este caso las bandas necesitan transmitir su música interpretando ocurre un ocurre un pequeño problema con la con las bandas principalmente las bandas con las agrupaciones musicales y es que los músicos no son músicos como de conservatorio que estudian en casa que están todos los días practicando un corneta es raro que practique en su casa normalmente un corneta es un chico una chica que trabaja trabaja todo el día y esas dos horas o tres horas que está en la banda es su forma de desconectar de todo y es cuando toca entonces musicalmente lo que sí va a ver es un pequeño problema yo creo que de calidad y además inevitable porque no están ensayando entonces cuando volvamos a aparecer va a haber un pequeño salto cualitativo que habrá que recuperar pero desde el punto de vista de la fe todo lo contrario yo creo que más que nunca necesitamos creer y como nosotros como aquí en Andalucía canalizamos nuestra fe a través de la Semana Santa es la mejor forma y si la pandemia sigue y si las restricciones siguen estoy seguro que encontraremos fórmulas para para transmitir todo lo que tenemos dentro y seguir de una forma totalmente inimaginable a lo mejor en estos momentos en el futuro pues el futuro de la banda me lo imagino de una manera que no me gusta no me gusta como fan y si esto se alarga mucho y sobre todo si las bandas y los directores no tienen la creatividad suficiente como para gestionar esto habrá bandas grandes que serán más grandes y habrá bandas chicas que serán o más chicas o desaparecerán incluso no solo en Sevilla Capital sino fuera y creo que ese es el futuro ya para colmo la introducción de bandas importantes en la Semana Santa de Sevilla ha forzado eso ha forzado que haya bandas que se vean perjudicadas en la ilusión que puedan tener en un futuro ya de cara detrás de un paso sino que de cara a acompañar incluso a brindar paso una cruz de guía la oferta es inmensa por un precio prácticamente que se queda en lo emocional en lo sentimental de vivir el momento y ya para colmo le sumamos esta crisis y creo que puede suponer eso que haya bandas que lo pasen muy mal nosotros lo estamos pasando mal también necesitamos otra logística estar viendo este decorado este fotocall que hemos apañado detrás porque si se viera como estamos daría vergüenza la situación en la que estamos ahora mismo es muy precaria pero es lo que nos toca y ahora necesitaremos recursos para condicionar una nave nueva que no tenemos ni vamos a disponer pues cada banda tendrá sus problemas y esperemos que esto no se alargue mucho pero ese es el futuro que le veo le veo un futuro complicado y que en la crisis hay que tirar de creatividad habrá formaciones que no podrán aguantar yo creo que no podrán aguantar porque yo creo que el miedo el miedo de las bandas de música yo lo he comentado ya con varios amigos directores el miedo es que el que es músico de una banda se acomode a no venir a los ensayos porque hay otras circunstancias si van a pasar dos años en los cuales ya está un poquito más retirado como tú no le dejes un aliciente o cualquier cosita al músico el músico el músico no cualquier persona se acomoda pues ya que estoy ya que no tengo ensayo pues para qué me voy a otra vez a meter en esto gente que se irán porque tienen que irse a estudiar a otro sitio o a trabajar pero que yo creo que lo que con la pasión que hay en Sevilla a la música yo creo que puede ser que alguna se queden heridas se queden heridas pero que yo creo que esto seguirá regular regular como acabo de decir imagino que muchas lo pasarán mal no pasarán mal y es triste ¿no? porque ya no es solo yo sé lo que estoy viviendo con la mía internamente de mucha gente que tiene problemas en su casa que cuando venía aquí como que se olvidaba un poco de todo y le venía como una terapia le venía estupendamente eso imagino que lo tendrán todas las bandas y aparte ahora súmale esto económico y muchas que no podrán que no podrán salir porque cuando llegue la hora de salir de todo esto no tengan los conciertos a lo mejor que otras más grandes puedan tener porque la demanda es la demanda y querrán a las bandas más grandes para dar conciertos y tal y habrá muchas que no tengan eso y esas bandas lo van a pasar muy mal y la verdad que es una verdadera pena una verdadera pena hay mucha gente que con todo el dolor de su corazón se tienen que ir de la banda no porque ya no puedan tocar más sino porque es que no pueden ensayar y no pueden seguir con las actividades que aquí se plantea y eso pasará en muchas bandas dos años seguidos sin Semana Santa va a mermar mucho la moral y va a mermar mucho eso las ilusiones de la gente y ahora gente que se tenga que retirar y esperemos que no sean muchas pero algunas bandas desaparecerán seguro porque ya están empezando a desaparecer por ahí en otras ciudades y en otros pueblos y bueno esperemos eso que volvamos a una normalidad aunque sea nueva lo antes posible y podamos retomar esto de otra forma con más ilusión y con más eso pues algunas lo van a pasar mal es más algunas algunas ya desaparecidas pero bueno también es verdad que en cualquier época de la historia desaparecen bandas y se forman otras nuevas ahora formarse nuevas yo creo que prácticamente poco poco porque no está el futuro para formar una banda algunas lo van a pasar más algunas van a tener que tirar de la solidaridad tanto de hermandades como a lo mejor de otras bandas ¿vale? nosotros intentaremos ayudar todo lo que podamos faltaría más entre nosotros mismos porque si no nos ayudamos me acuerdo que un Paco Paco Ruiz el mayordomo de San Roque charlando tomando una cerveza cuando terminamos la charla nos decía aquí nos caemos los dos y si nos caemos los dos nos tenemos que apoyar y el símil me gustó mucho y es verdad nos caemos pero si uno se cae para la derecha y otro para la izquierda se apoya pues eso va a tener que pasar con las bandas y con las hermandades nos vamos a tener que apoyar y nos apoyaremos pasarán X meses y saldremos para adelante nuestros abuelos salieron de la guerra civil española y salieron para adelante y no había rencor ni había acritud ni había dramatismo esto pues saldremos que dura un año que dura año y medio pues saldremos y ya está hay bandas de muy cerquita que lo están pasando fatal muy 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 mal porque si nosotros con las dos o tres hermandades que tenemos de provincia ya ha comentado Juan las dificultades que tienen para conseguir su ingreso imagínate una banda de un pueblo de la provincia de Cádiz que todas sus hermandades son así entonces no tienen dinero ni para comprar un parche ni para unas baquetas ni por supuesto para encargar una marcha entonces se van a reducir los encargos igual que pasará en los bordados igual que me imagino que se convertirán los ártares de culto de una forma más humilde cuando entras en el local de ensayo y lo ves vacío sientes una tremenda pena una nostalgia tremenda ¿no? ¿por qué? porque vives aquí muchas cosas muchas cosas aquí se entra normalmente diariamente se entra a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde empieza la escuela de música a las 8 comienza la agrupación musical María Santísima del Rocío que son 55 componentes y a las 9 y media empieza la retención ciento y pico son muchas vidas muchas vidas cada uno con sus cosas sus problemas todos vienen a lo mismo todos deseando de verse el abrazo del compañero los problemas ¿no? somos todos amigos como te he comentado antes nosotros llevamos 30, 20 años juntos 15, 10 lo que sea pero son 10 años son 10 años juntos todos día a día todas las noches de viaje que hace poco estuvimos en Valladolid Almería Alicante esos son fines de semana juntos y ya no solo el músico sino yo mi mujer por suerte toca en la agrupación pero otros que no tocan su mujer viene con nosotros de viaje cuando vamos son familias juntas y es una tristeza muy grande cuando entras en el local y lo ves así ¿no? vacío sin vida y sin música ¿no? que es lo que lo suele llenar diariamente bueno lo que siento es tristeza sobre todo tristeza ¿no? más que nada porque nosotros partimos partimos de una banda joven partimos de una línea continuista con otro con otro gran director como fue Bartolomé y todo lo que hacemos muy poquito que hacemos para nosotros es muy es muy grande es muy muy válido es muy muy importante cuando cuando entro aquí por la en el salón donde donde nosotros ensayamos y donde nosotros vivimos la banda y y veo que está solo que no hay ni sillas que no hay ni atriles pues desconsuelo más que nada mucho desconsuelo y y bueno daros cuenta que yo llevo en esto ya muchos años he vivido muchas experiencias desde el año 78 yo creo que he vivido muchas cosas pero como esto yo creo que es inenarrable porque ni nos lo esperamos y lo que venga en el futuro tampoco lo sabemos pero ya no negocios musicales yo creo que no se ha pensado también en el futuro estamos yendo a corto plazo corto plazo que es un futuro cercano no estamos hablando de 5 o 10 años las bandas tienen una serie de compromisos las bandas ahora mismo están paralizadas no están ensayando y el problema es el siguiente cuando pase todo esto habrá proveedores que te puedan hacer una corneta habrá proveedores que te necesitan para hacerte una trompeta o para venderte un tambor o un repuesto de un tambor esas fábricas posiblemente a no tener tan pocos recursos pueden desaparecer eso nos ha pensado que pasa que cuando este vuelve otra vez tener en cuenta que ahora mismo la actividad nuestra está parada al 100% al 100% no tenemos posibilidades ni de reinventarnos se nos corta las posibles salidas que podamos tener ya no te estoy diciendo ya los proveedores sino las tiendas que suministran eso pero hay que tener en cuenta también que cuando la banda empiece otra vez a funcionar tendrán que comprobar que los instrumentos estén a punto habrá ese técnico que pueda arreglar esos instrumentos llevan sin ponerse un traje cerca de un año va a hacer cuando se prueban esos trajes le va a quedar todo el mundo bien van a tener esos astres para poder hacer esos trajes y podemos empezar así cosas las bandas si han perdido su local de ensayo podrán volver a un ensayo en un local o van a tener que ensayar en la calle con las consiguientes denuncias no solamente estamos hablando de que sea un parón de la música y de que no hay semana santa no hay procesiones extraordinarias no hay conciertos no hay cabalgatas estamos hablando más allá de como tú bien dices la pescadilla que se come la cola pero siempre se ha tenido desde un punto apartado todo lo que está ocurriendo alrededor de la música cofrade el tema de la contratación y bueno si en vez de hacer 15 conciertos al año hacíamos 10 pues se hacían 10 pero a cero no como es ahora es que ahora es a cero que no creo que haya otra crisis como esta ahora mismo y digo y lo peor no es la crisis que tenemos en lo alto sino que es que no sabemos cuando vamos a salir de ella que uno puede decir oye mira es que dentro de 6 meses vamos a estar funcionando normalmente bueno pues vamos a intentar aguantar los 6 meses y en 6 meses salimos todo un no eso no es así sino que es que no sabemos cuando se va a poder hacer cualquier actividad que genere algún beneficio económico o ya un beneficio de satisfacción personal de la gente por tocar y vestirse de la banda porque es que tampoco es que ni eso tenemos que va yo nunca ni parecido no ni que puede ser parecido que una semana santa llueva toda la semana y bueno pero por la mañana puedes salir o puedes tocar o puedes estudiar o yo que sé pero que va yo ni me lo imaginaba y por supuesto en tantos años cuando yo digo desde aquellos años 70 que ya ha llovido al menos un desagradable aquel año de cuando parecía que iba a haber algún atentado que se dijo un atentado que salíamos me acuerdo yo aquel año que salimos de la Macarena por San Julián que llegamos a San Julián que eran anécdotas que le pasaban pero bueno eso pasó y a los dos días estaba olvidado pero esto yo creo que no se nos va a olvidar hoy me encontraba con un amigo que hacía bastante tiempo que no lo veía y me decía que pena que no nos podamos dar un abrazo y es verdad porque es una pena que esto nos haya llevado a eso a perder el calor humano que debemos de tener todos los amigos y todas las personas nos está afectando en todo incluso en lo personal en lo psicológico en cómo afrontar la vida en los sueños hay estamentos que están más acertados que otros pero que evidentemente no se les puede exigir nada ni pedir nada porque quién iba a pensarse que esto lo íbamos lo íbamos a pasar las hermandades veo que lo pasan igual de mal que nosotros porque las hermandades necesitan de sus hermanos y una hermandad sin hermanos pues la verdad que es algo a día de hoy se puede decir que incomprensible pero es así tenemos muchísimas hermandades sin hermanos porque es que no se puede estar que si las limitaciones que si los aforos que si todas las cuestiones que llevan este coronavirus mis compañeros costaleros exactamente lo mismo esas tertulias esos encuentros que organizan para no perder esa amistad verdadera que les lleva a ser los pies del señor y los pies de la virgen pues evidentemente eso se está perdiendo demasiado estamos demasiado tiempo en las redes sociales demasiado tiempo pendiente de 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 las noticias buscando esperanza por todos lados porque la verdad que lo que todo el mundo busca es esperanza pero nos está afectando demasiado a todo el mundo ¿no? muchísimo y yo que es lo que querría pues lo que querría es que saliese la la vacuna saliese el tratamiento que fuesen efectivas y que más pronto que tarde pues con que vuelva la alegría a la calle pues con eso ya es suficiente y que le podamos dar un abrazo a nuestros padres sin sin el temor a poderle contagiar algo que no sabemos ni lo que es a día de hoy la situación del país es un poco da pena ¿no? da pena ver lo que hay ¿no? y que no se pongan de acuerdo ¿no? que cada uno siga mirando sus colores y que no se miren en las personas es muy triste es muy triste quizás dejar de ver yo por ejemplo en mi caso y en casa ya lo que dejamos es de ver directamente las noticias porque como está todo ¿no? y yo tengo un amigo un amigo bueno tenía un amigo que falleció el jueves santo en un corneta de una banda de Ciudad Real Prado Pasión de Ciudad Real que yo dirigía en los años 90 y Paco Paco falleció el jueves santo del coronavirus y hay muchas personas que aún no se enteran vas paseando por la calle los ves sin mascarilla los ves sin y la verdad que es lamentable la situación que estamos viviendo ya por todo ¿no? porque es triste para todo ¿no? por trabajo por todo familias y la situación es la verdad un poco triste pues bueno pues a colación con lo que te he comentado antes creo que que el sector cofrade y el sector bandístico pues tienen un reto un reto enorme se tienen que reinventar totalmente claro yo creo que en este proceso creo que la creatividad es fundamental cuando hay algún problema con creatividad con imaginación con ganas de hacer las cosas con actitud de trabajo en equipo con actitud de cambiar y mejorar yo creo que va a ser una herramienta fundamental y yo creo que hay yo creo que se están haciendo muchísimas cosas por ejemplo la iniciativa ahora que estáis teniendo muchísimas muchísimos colectivos como el vuestro profesionales de la de la comunicación es fantástico a lo mejor estáis dejando yo un material audiovisual que en otras décadas anteriores sería inimaginable por un lado y a nivel social yo creo que tenemos que aprender yo creo que que a nivel social creo que no toda la sociedad estamos siendo no responsable pero un gran sector de la sociedad creo que estamos siendo irresponsable y me meto me meto dentro porque yo no quiero dar lecciones morales a nadie pero solamente con que en un grupo de 100 personas 5 o 10 no hablo sean irresponsables y afectan al resto y yo creo que socialmente yo veo muy pocas mascarillas muchas veces veo a gente de novieces y heredades con mascarillas bajadas veo padres de familia que fumando al lado de sus hijos dando el ejemplo yo creo que esto es bastante serio creo que bastante personal le está costando el trabajo yo al final si no ensayo durante un año a mí yo soy funcionario a mí no me va a faltar el trabajo pero hay que ponerse empáticamente en el lugar del otro y tanto bandas de música como panaderías como ferretería como taxista creo que todos somos una sociedad y tenemos que colaborar a todos entonces un tirón de oreja a toda la sociedad incluyéndome a mí por supuesto ya repito que no quiero yo enseñar a nadie pero que debemos intentar ser empáticos con lo que estamos viviendo esa sería mi reflexión final el momento actual es un momento de incertidumbre es un momento en el que nos pone en aprieto y donde además nos hace reflexionar profundamente cuál es nuestro sitio en la sociedad con nuestro sitio en el mundo en nuestra familia en nuestro entorno laboral todo el mundo está analizando y además sobre todo hemos tenido mucho tiempo para analizar todo eso ¿qué hacemos con nuestro tiempo? el tiempo libre es bueno pero cuando tenemos exceso de tiempo libre puede llegar a ser malo porque empezamos a entrar en bucles en dudas en planteamientos que pueden acabar en respuestas erróneas con respecto a la Semana Santa es muy interesante lo que se está debatiendo las circunstancias las necesidades de expresar de tensar el alambre hay muchas corrientes gente que han tirado por la necesidad de defender la Semana Santa tal como es otra gente que necesitaban de expresar de la forma que sea su necesidad su sentimiento con respecto a la Semana Santa pero estamos en un momento de cambio los momentos duros siempre es donde la imaginación es la que gana y a lo mejor no estamos viendo esto con perspectiva estamos viendo el problema muy cortoplacista y necesitamos verlo a un largo plazo entonces obviamente a corto plazo el problema es evidente problema social problema económico bandas que necesitan ingresos para subsistir y que sin ello muchas se ven abocadas a la desaparición hermandades que bueno que pese al continuo ingreso de cuotas de hermanos la caída de ingresos precisamente por la salida procesional por la papeleta de sitios también han visto afectada su economía la economía sin lugar a duda es siempre la palabra que tenemos en la boca justo detrás de fallecidos porque lo más importante obviamente en este momento es la vida la segunda parte la económica estamos viviendo ese momento delicado y como digo a largo plazo a corto plazo obviamente esto hay que encontrar una fórmula y creo que esto no nos toca a nosotros creo que es el campo político donde nos tienen que dar una solución nosotros somos arte somos un arte tan poderoso y tan singular como otras exposiciones otras expresiones artísticas de Andalucía y creo que es hora de que las instituciones públicas den un golpe encima de la mesa y nos defiendan nos tienen que defender nos tienen que proteger porque el mensaje de en este caso de la Junta de Andalucía es claro para muchos terrenos por ejemplo el turismo y tienen muy claro que la Semana Santa es un atractivo turístico muy grande y si lo tienen tan claro ¿por qué no defienden ese nicho? y además ahora más que nunca necesitamos una ayuda económica y además hay que hablarlo sin tapujos necesitamos dinero porque sin dinero muchas de las cosas que tenemos no existen yo creo que ya nunca nosotros vamos a regresar a la misma vida no yo creo que no que esto será un ante un después que tendrá muchos factores diferentes yo creo que me temo que igual igual no va a poder ser te voy a poner un ejemplo las mascarillas ¿crees que cuando venga la vacuna y todo el mundo la pongamos nadie ya se va a poner mascarilla? ¿seguiremos con ese miedo durante cuántos años? ¿será normalidad a esa de lo que dice? yo creo que igual igual no va a ser las pandemias las las crisis la crisis económica del 2008 quiera que no nos ha cambiado la vida en muchos aspectos esto no nos va a cambiar la vida que sea una normalidad dentro de una normalidad como te digo yo ficticia pero igual no incluso para las cofradías creemos que cuesta trabajo cuesta trabajo pensar que vas a ir que vas a ir 90 o 100 músicos detrás o 160 músicos detrás sin miedo a esto porque esto puede pasar o pasarán muchos años yo creo que todavía pasarán años para que esto sea una normalidad la que no nos acordemos porque yo creo que lo que tenemos los españoles es que no nos acordamos mucho de lo que pasa hace poco tiempo creemos que ya todo ha pasado y todo es bueno ya otra vez y yo creo que yo creo que no no aprendimos del todo en el 2008 y ojalá aprendamos de todo esto pero yo tengo ciertas dudas yo cuando hay gente que tiene mucho miedo de esto vivir hay que vivir no nos podemos quedar no nos podemos quedar en casa bastante raros somos ya que preferimos hablar todo el rato por el móvil a través de la pantalla en nuestra casa estar solo la distancia social hablando con mucha gente a hablar en persona con uno solo nos hemos acostumbrado a eso y es peligroso sobre todo por la gente joven que viene la gente joven que viene que está creciendo en eso y ahora encima con esto que ya lo tonto es un añito que vamos a hacer y se puede prolongar entonces vivir hay que vivir lo único que no hay que hacer las locuras que hacemos de estar en los bares mil personas sin mascarilla el botellón son cosas que trascienden de la música profesional que es de lo que estamos hablando pero que al final afecta si todo el mundo se concienciara bien de las cosas a lo mejor no habría que haber tenido este parón de ensayo y a lo mejor si se debería de hablar de una alternativa la semana santa que ahora mismo yo considero utópica pero vivir hay que vivir ahora mismo con precaución pero vivir hay que vivir eso está claro una reflexión en la que hago yo todos los días es mañana empiezo y esto acabará y y seguiré con la misma ilusión y yo espero que todos los que somos músicos ya no solo de cofrades de la música es la que hago yo todos los días esto se acabará pronto pensaremos que eso ha sido una anécdota como se dice en el ciclismo una chincheta en un recorrido y y que seguiremos con la misma ilusión la ilusión mucha ilusión cada día más y esperando y todos los días pensando que es lo que tenemos que hacer para que cuando llegue esto acabe estemos todos al 100% no al 100% al 120% o al 1000% entonces falta para que esto que esa nueva normalidad sea más sobre normalidad que normalidad simple una reflexión a lo que está pasando muy difícil es muy complicado porque hay sentimientos encontrados hay desazón hay no desconfianza hay cosas que uno no entiende y que realmente te hacen dudar donde en un sitio una medida tiene que cumplirse en otro lado que es totalmente contraria no se cumple no sé yo en el momento que estamos ahora mismo lo que yo me encantaría es despertarme una mañana y decir ha sido un mal sueño por desgracia no va a ser así lo que sí hay que intentar bueno pues en la medida de lo posible apretar los dientes y tirar para adelante y y luchar porque es lo que no puedes pensar en lo demás tienes que ser así tienes que pensar en luchar y que salgamos lo mejor posible de todo esto yo me pondría en el pellejo de esos directores esas directivas que realmente no saben cómo darle la vuelta a todas estas circunstancias con muchísimos problemas y la verdad en lo que puedan que sigan luchando que sigan luchando que no desesperen que tiene que ser muy duro yo me gustaría que más de uno se pusiera en ese pellejo de bandas que llevan 20 años luchando y que por esta circunstancia que dirá la gente bueno es que esto no es vital bueno pero hay un trabajo de muchos chavales de una labor social de una escuela más de más de una cosa que ya por detrás que de buena primera de un plumazo tienen que dejar eso y desaparecer yo lo más que te digo eso es que cada uno haga una reflexión interior no miren que es música y que es un hobby no 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 que piense en todo lo que han luchado esos días de ensayo es un colectivo que no está no está recompensado ni valorado las horas de ensayo los sinsabores haga frío haga calor las horas de procesión lo que dejan en casa cuando se van a enseñar a horas introspectivas a partir de las 9 de la noche ¿no? en muchos casos ¿no? yo creo que que hay que mirar un poquito y valorar un poquito más lo que es el sector de la música en las cofradías y y y por dios más allá del laicismo o sea más allá de de que una institución pueda estar libre ¿no? de la perspectiva religiosa que nosotros sí lo tenemos pero bueno la institución no tiene por qué tenerla pero sea o no religiosa esto es un acto de fe que se eleva más allá de lo religioso y trasciende a lo cultural a lo identitario y ahí es cuando sin lugar a duda una institución pública se tiene que postular y no puede decir no hombre que es como es religión pero perdona esto es una expresión artística esto es lo que le hoy por hoy se utiliza la palabra de performance ¿no? esto es una super mega performance religiosa en la calle que atrae a muchas personas que hay turismo local turismo interno y turismo internacional entonces cortoplacista como os digo desde un punto de vista cortoplacista obviamente necesitamos plantear toda esta situación dándole soluciones inmediatas pero es que nosotros no somos los que tenemos que dar la solución en la institución entonces la institución que dé solución ya al cortoplacismo y ahora desde un punto de vista más alejado porque esto puede volver a ocurrir porque ahora tenemos esta pandemia pero mañana podemos tener otra pandemia o sabe Dios qué tragedia tenemos que reinventarnos y aquí es donde creo que el cofrad es el que tiene que entender que tenemos que tener un plan B tenemos que tener un y tenemos que no solamente un plan B desde el punto de vista de todas las instituciones hermandades consejeros de hermandad tenemos que ser tolerantes con la situación y tener un poco de cintura no entiendo esa situación esa postura tan tajante sobre la Semana Santa es que tiene que ser así claro todo el mundo quiere que sea así todo el mundo lo desea pero más allá del deseo de la añoranza las cosas cambian las situaciones te hacen replantearte la situación y estoy seguro que nuestra Semana Santa nuestra expresión de nuestra fe se puede plantear de un millón de formas diferentes y además que realmente nuestra Semana Santa es una evolución la Semana Santa del siglo XVII no tiene nada que ver con la del siglo XIX ni con la del siglo XX y el siglo XXI mucho menos es que hemos evolucionado entonces ¿por qué no? no digo evolucionar porque es que cuando se utiliza la palabra evolución en una tradición da mucho miedo pero bueno al menos tener plan B ¿no? y y eso yo creo que es lo que necesitamos todos ese plan B para mantener la ilusión de alguna forma ¿no? es decir bueno si no se puede el plan A si no se puede tener esa Semana Santa del recuerdo porque el plan A que no van a tener muchas de las personas que hoy día están con nosotros en la Semana Santa es ver pasar al gran poder con su hermano que ya no está con su padre con su madre con su tía con su hijo con su hija hay mucha gente que ya a su Semana Santa no va a ser igual y ese sí que ese sí que es una adaptación eso sí que es una resiliencia que nadie desearía el que veamos la Semana Santa de otra forma creo que es un mal menor y incluso quién sabe a lo mejor ha hecho una expresión artística cultural de la Semana Santa diferente pero el otro es inevitable y un poco deseable creo que nadie lo quiere entonces seamos adaptativos entendamos que la fe y lo que y la representación de nuestra fe que al fin y al cabo el Cristo y la Virgen que es nuestra expresión iconográfica y además la música como expresión de vía intercomunicativa entre la imagen y el público bueno pues que se pueden poner en otro marco entonces yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio de voluntad por ser adaptativo y porque nuestra Semana Santa perviva de la forma que sea y que seamos felices con ello la fe mueve a montaña ¿no? y nosotros tenemos fe en que esto nos ha tocado vivir esta etapa pero que también sabemos de que esto tiene que tener también un final ¿no? nosotros lo único que queremos es de que cuando llegue ese final nosotros estemos preparados para asumir los compromisos que tengamos que hacer ¿no? dar el do de pecho cumplir con nuestras hermandades cumplir con con nuestras cofradías cumplir con con donde se nos requiere ¿no? y sobre todo cumplir con nosotros mismos ¿no? que la motivación y el saber estar de nosotros en la calle sea un ejemplo de superación día a día con todas las adversidades que que estamos pasando ¿no? pero yo creo que nosotros tenemos muchísima fe muchísima esperanza y lo que confiamos en que la ciencia nos aporte lo que a día de hoy pues no no está todavía muy claro ¿no? ya por fin ha salido parece ser que una vacuna fiable y es cuestión de tiempo ¿no? yo creo que sí saldremos muy fuerte y sabremos valorar muchísimas cosas que a día de hoy no le damos ese valor ¿no? sobre todo la libertad fíjate tú que uno cuando puede entrar en su casa a la hora que le dé la gana salir de su casa a la hora que le dé la gana moverse donde quiera sin tener que pedir permiso a nadie en el momento que te quitan eso valora uno muchísimo lo que es tener libertad ¿no? lo que es tener lo que es mandar tú en tu propio tiempo y en tu propio destino y lo que tú quieras hacer ¿no? a día de hoy eso lo tenemos marcado por las medidas y demás ¿no? en el momento que nos falta pues se echan de menos estas cosas ¿no? sí, sí más fuerte sí más fuerte sí más fuerte en todos los sentidos ¿no? esperamos que haya un rebrote de la economía un rebrote grande en cuanto a a percepción de la vida creo que sí saldremos más fuerte si saldremos más fuerte porque el que haya tenido el estar en casa mucho tiempo te hace muchas cosas que pensar ¿eh? tú solamente no ves en la televisión oye tantos muertos y tantos afectados te da vuelta en la vida y eso te hace fuerte una herida y un igual que un fracaso te siempre que no te hace más fuerte pienso que a no ser que seas una persona demasiado débil que no pero saldremos y la sociedad creo que es otra más fuerte si lo consideramos de que de que estamos a lo que estamos hablando de que los valores surjan otra vez y que enseñemos y aprendamos valores pues yo creo que sí saldremos nosotros vamos a intentar estar presentados de una manera o de otra si no es persona pues de alguna otra manera como sea porque creo que nuestra única manera es mantenerlo o sea mantener la gente vive trabajando con unas cosas cambiando cosas preparando cosas nuevas y eso no lo vamos a dejar de hacer nunca es cierto que todo el mundo no cuenta con los mismos bueno no es mentira que nosotros ni con las mismas ganas sino que al menos lo que está pasando nosotros hasta ahora está saliendo muy bien y queremos seguir así nosotros vamos a estar te lo aseguro los demás Virgen de los Reyes este la Semana Santa Semana Santa va a estar este los pasos en la calle no estén Virgen de los Reyes va a seguir estando pues mira imagino con muchísima ilusión creo que va a ser un acicate buenísimo para valorar a mí algunos me decían fíjate que los los viernes por la tarde de mis músicos estoy hablando los viernes por la tarde a última hora ya a las nueve que tenemos el ensayo después de toda la semana que he cansado pues estoy deseando que llegue un viernes por la tarde para poder ensayar pues estoy ensayando está once horas detrás de un paso aunque me canse yo creo que lo vamos a valorar muchísimo yo creo que al final las personas que estamos en el mundo este bandístico la gran mayoría estamos con con bandas que las plantillas las plantillas como tales no son profesionales en el sentido de que vive solamente de eso aunque la gran mayoría de los directores seamos profesionales y yo creo que lo vamos a vivir con ilusión y con gana y con optimismo y creo que vamos a valorar un montón de cosas que antes no éramos tan conscientes que podíamos valorarlas cuando volvamos y podamos volver esto yo creo que nos ha abierto mucho nos ha abierto nos ha abierto el corazón no sabíamos lo importante que eran hay muchos pequeños detalles que no sabíamos lo importante que eran y yo creo que cuando podamos volver espero no caer otra vez en errores del pasado y volver a disfrutar de todo esto muchísimo por ver este año por ejemplo el Viernes Dolores Viernes Dolores hermanos de Bellavista me mandaban vídeos de las calles de Bellavista con la música puesta de la banda y tal y que ya tenía que estar el señor repartiendo salud y remedio me decían muchos de ellos cornetas nuestros de la agrupación que son de Bellavista que se asomaban con la corneta cada uno expresaba lo que llevaba por dentro como podía y te ayudan esas imágenes te ayudaban a decir éramos felices lo bonito que era y debemos de aprender de todo esto yo creo que será una explosión de alegría esa calle Santiago cuando la cojamos tocando llega la redención cuando empecemos con las guardias judías el sábado de pasión en el sanatorio en San Juan de Dios son detalles que se echan muchísimo de menos San Esteban Montesillo son cosas espero espero que hayamos aprendido a apreciar lo que verdaderamente vale no me enfado porque ha subido de voz que pasaba en la banda quizás en la banda más pequeña la juventud ha subido de voz a este y a mí no que yo esas cosillas que también se echan de menos esas cositas así pero sí que es verdad que debemos apreciar más el compañero los problemas que tienen y llegar más a las personas saber que realmente nos queremos unos a otros y que estamos aquí haciendo lo que nos gusta y lo que nos une o ya un beneficio de satisfacción personal de la gente por tocar y vestirse de la banda porque es que tampoco es que ni eso tenemos porque tú ya aquí ya aquí la gente en las bandas de Semana Santa no está por el dinero sino no estaría porque al final te termina costando el dinero al final de año pero por lo menos la satisfacción de poder ir a tocar como decía antes el compañero Juanjo que decía hay que ver que antes me quejaba porque tenía que ir a tocar a lo mejor un sábado a un sitio y tenía a lo mejor ganado hacer otra cosa y ahora lo estás echando de menos fuese el sitio más lejano fuese el sitio más extraño donde fuese a tocar pero eso lo hemos perdido y la verdad que lo estamos echando de menos claro y no solamente ya te digo no solamente estoy hablando de la parte económica se lo estamos echando de la parte anímica y bueno nosotros estábamos acostumbrados que llegaba una fecha en que tú todos los fines de semana salías por ahí y ibas a tocar a un sitio y presentabas tu música y presentabas tu banda y bueno y quiera o no quiera eso te llenaba de satisfacción y bueno y el trabajo tú veías que el trabajo semanal que estaba haciendo bueno pues se presentaba y que agradaba a la gente y la verdad que te venías satisfecho de donde fuese desde el dolor desde el pesar desde el sufrimiento mayor o menor que estamos viviendo todos en esta pandemia siempre 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 la esperanza es lo que nos mantiene vivos es lo que nos hace seguir adelante y la fe es nuestra máxima esperanza la fe es lo que nos da esperanza y esa fe es lo que nos sustenta para que dentro de dos días tres días una semana un mes tres meses salgamos a flote y veamos la luz como veremos la luz es algo que ahora mismo no tengo perspectiva no soy capaz de ponerle un adjetivo no soy capaz de poner una descripción porque ahora mismo de verdad mi sensación es como como cruzar la auténtica luz como saludar a San Pedro creo que yo estoy igual que todo el mundo que estamos ahora mismo en un estado de de incertidumbre latente persistente que no te hace ver que esto está ahí pero el ahí en realidad está eso ahí y sé que saldremos y saldremos inmediatamente ¿cómo estaremos? no lo sé pero lo que no me cabe la menor duda que si alguien se ha descolgado si alguien se ha descolgado de nuestra semana santa cuando reaparezca se va a enganchar de nuevo y sobre todo nuestra semana santa va a recolectar mucha gente necesitada de fe mucha gente necesitada de de hermandad porque al fin y al cabo en lo que somos somos hermandad y somos un único ente independientemente de si somos de la esperanza de la macarena somos un único somos un todo y ese todo no solamente va a sobrevivir pero si nos vamos a ser mucho más fuertes y vamos a aglomerar más y vamos a colectar como en su día doce grandes hombres recolectaron a toda una humanidad la crisis sanitaria provocada por el covid-19 nos ha afectado a todos las bandas y agrupaciones musicales de sevilla como parte activa de la sociedad también han visto modificada su realidad y se ven obligadas a adaptarse a un entorno cambiante e incierto sin embargo cualidades como la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo permitirá a sus músicos encontrar soluciones reales a los problemas que se plantean y volver poco a poco a la normalidad haciendo frente a su silencio más largo y vayan y la capacidad ¡Gracias por ver el video!